La alegría de la Virgen en medio de circunstancias tan dolorosas está marcada por esto que Isabel reconoce en quien le visita el don de la fe. La fe es una virtud, una fuerza que regala el Espíritu Santo en el corazón. El acto de creer que es personal lo inspira Dios por la gracia del Espíritu Santo que renueva nuestra adhesión a Él poniendo en su mano todo lo que hace en nuestra historia y confiando que Él es el gran protagonista y el hacedor de todo lo nuevo que por delante nos espera. Lo decimos en un tiempo de crisis que no es poco. Creer en tiempos de crisis es decirle a Dios que las promesas de plenitud que hay para todos y cada uno de nosotros en sus manos están y que Él es el gran protagonista de la historia. Como decimos, la pelota está en su lado y nosotros confiamos en que Él es capaz de hacer lo que tiene que hacer para que todo cambie y se transforme. Confiamos en Él, nos ponemos en sus manos y seguimos sus inspiraciones distinguiéndolas claramente cuando vienen de la mano de Él por la alegría, el gozo, la paz y la serenidad que nos dejan en el alma. Que el Señor sea el gran protagonista como en la vida de María de tu propia historia. Gracias por ver el video.